Bueno, nosotros tenemos ya más de dos semanas compartiendo un incendio con la verdad, no se ha determinado para ser un peruco muchas personas alegan que vienen manos muy atensivas, lo prendan por un lado se apaga, después al otro día amanece a otro lado tenemos extensión de terreno de 250 tareas en la tierra aquí y es imposible controlar los caminos y por ese lugar estamos haciendo un levantamiento, estamos trabajando con formación a que lleguen todos los responsables de estos incendios que tenemos ya más de dos semanas Comandante, dicen en la calle, incluso personas moradores de aquí, de esta comunidad de que son manos de nacionales haitianos las cuales son los desaprensivos que están haciendo este daño a la sociedad Bueno, nosotros tenemos un control alegrada del redredero pero detrás del redredero hay una comunidad que vive muchos nacionales haitianos nosotros hemos tenido conflictos con otros, en cambio hemos hecho un cooperativo con la Dirección Nacional de Inglaterra y hemos apresado y se han repatriado más de cientos de nacionales haitianos no podremos decir con exactitud, pero el 80% de las personas que hacen vida en el vencedero la mayoría son nacionales haitianos la mayoría son nacionales haitianos la mayoría son nacionales haitianos y